Muy buenas bonicos y bonicas mías Y bienvenidos a un nuevo vlog al canal Bienvenidos a un fin de semana conmigo Hoy estamos a viernes 8 de septiembre Son las 3 menos cuarto más o menos de la tarde Y acabo de terminar de hacer stream Que hoy la verdad que ha sido un stream muy varillete Porque he empezado haciéndome las uñas Que ahora os enseñaré mejor Luego hemos estado haciendo Diamond Painting Que de hecho lo tengo ahí colgado El lienzo Que la verdad que se nota el diamante redondo una barbaridad Y voy muchísimo más rápido Luego hemos estado jugando algo hardcore No sé si lo he comentado por aquí Pero estoy jugando algo hardcore Que ya se me fue a la mierda un personaje Una cazadora que tenía Se murió Y si se mueve el personaje Se acabó la partida Digamos Ya empezaste de cero Y ahora estoy con una bruja Y me va bastante bien Voy por el nivel 16 Y aguantando Así que nada Voy a hacer unas cosas que tengo que hacer en el patio Que tengo que limpiar Porque con esto de la lluvia y demás Se ha quedado el patio hecho un asco Y está lleno de barro Y después Nos vamos a comer Descansamos Y os voy contando qué tal el día Porque lo mismo Luego por la tarde Me voy de merendola con la family Y ahora os enseño Cómo me han quedado las uñas Porque la verdad que estoy muy contenta No le he puesto top coat Así van a lo loco Y estoy muy contenta Se nota que he aprendido un poquito más De la anterior vez Y me han quedado mejor Aparte que son más bonitas Lo he dicho No me enrollo Os enseño Y me pongo a hacer cositas en casa Y vamos viendo cómo va el día Pues así me han quedado La verdad que bastante cookies A ver No son unas pegatinas de súper buena calidad Pero oye Mirad Yo creo que han quedado bastante bonitas Esta la tengo que ahora me estoy dando cuenta Tengo que limarla un poquito más Porque esto no lo he dejado bien Yo creo que han quedado bastante bonitas Y a mí el juego este De que por aquí caiga chocolate Y demás Me gusta mucho Es muy bonito Así que muy contenta No le he echado nada He tardado como unos 40 minutos En ponérmelas Bastante menos que la otra vez Y a la lista Madre santa Son las 6 y cuarto Y me he echado una siesta Madre de mi vida Las cosas que os dije Que tenía que hacer en el patio He salido al patio Para hacerlas Y cuando estaba en el patio He visto que había la valla Un pedazo de saltamotes así Y tal cual lo he visto Entrado Y he dicho Pues ya está El mundo no quiere que esté en el patio Y no pasa nada Así que me he echado una siesta Hasta ahora De una hora y media Que llevaba como No sé Yo creo que dos semanas o así Que no me he echado una siesta tan larga Me ha sentado y visna Me he despertado un poco desorientada Diciendo ¿Qué día estoy? Y ya no me he acordado Porque ayer por la noche Justo cuando me fui a dormir Vi que en la primera Estaba Masterchef Celebrity Y yo Perdona Empezaba ya Masterchef Y yo no me he enterado Pues efectivamente así es Y acabo de ver un TikTok Con un clip De uno de los celebrities Y he dicho Vamos a verlo Vamos a verlo Así que aquí estoy ¿Qué veis? Ahí lo tengo preparado Lo emitieron ayer A las diez y media O así de la noche Y aquí lo tengo Así que voy a verlo ahora mismo Que no lo sabía Sorpresas Es lo que tiene Pues básicamente no ver la tele Que no te enteras De Chiripa me he enterado Y ahora pues voy a verlo A ver cuáles son los celebrities Que el único que he visto Que trabaja Que es el que he visto en el TikTok Que es Edu Soto Creo que es el de Aida El chiquito este de Aida Así que voy a ver Quiénes son Ya estoy preparada Se ha cambiado un poquito El plan Y vamos a ir a merendar Y al final Vamos a cenar Así que nada Me he puesto el conjunto Con el que fui el otro día A la premier Que es fresquito Vaqueros La parte de arriba Está así como lencera De Juan Clau Y lista Me he puesto un maquillaje sencillo De hecho Me iba a haber pintado los labios Al final me los he pintado Pero bueno Ya estoy ríe Son como las ocho menos cuarto Me voy a poner ya las zapatillas Me voy a poner las converse Como no puede faltar Y ahora lo vamos a cenar rico ¡Suscríbete al canal! Ya es la una y media Y eso que están escuchando de fondo Es la Thermo Que la tengo ahí preparada Si estoy haciendo Arrucito con verduras Ahora para comer Y nada Voy a abrir paquetes De estos que tengo De compra recurrente De Amazon Porque me abriendo aquí con vosotros Y os voy contando Una cosa que me pasó ayer Que casi da un infarto Tengo aquí esta caja Que acabo de abrir Y me pedió Ariel Pots Porque yo siempre utilizo De estos rollo cápsulas Me molan más que de líquido Más caro Pero me gustan más Y las últimas que pedí Fueron las de Vip Express Y no me gustaron nada O sea, se quedaba como la pastilla Sin diluir En el tambor de la lavadora Una caca Así que he vuelto a las de ayer Y me he pillado dos bolsitas Una que me pongo de colocar Ya en su respectivo sitio Y esta Para dejarla abajo En el trastrito Y bueno Houve contrato Mientras voy abriendo esta caja Resulta que ayer Nos cayó la mundial Cuando estábamos cenando Estábamos teniendo de cenar Y de repente Empieza a llover a saco Pero era una lluvia Como intermitente O sea, llovía mucho Y gotenones que flipas Y de repente paraba Volvía a llover Y de repente paraba Es una cosa súper rara Nos quedamos a cuadros De hecho Fue gracioso Porque estábamos al lado De una mesa De pues como Unas diez señores O sea, o sea Y empezó a llover Así de repente Porque fue como inesperado Y empezó a todas las señoras Como gritando Como, vamos Como si fuera a acabar el mundo Que nos asustamos Que, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y básicamente Nos estábamos mojando Y ya está Pero que no pasa nada más El tema Es que cuando ya estaba Cuando cogí el coche otra vez Para llevar a mi madre A su casa Voy a elevar Voy a elevar un poco Un segundo Que voy a coger algo Para elevaros un poco Porque si no tengo que estar así Y me estoy dejando Las espaldas Uf, así mucho mejor Bueno, pues el caso Que cuando ya fui a Llevar a mi madre A su casa Fue muy ridículo Bueno, dejé a mi madre en su casa Entré a mi otra casa A saludar a mi madre A los perretes Y ya nada Porque era como las once y pico Y era muy tarde Mi madre está Medio sola Y fue un besico Ala, ni buena no sé Y ya coge el coche Y empezó a llover Y el caso es que cuando ya llevaba O sea, iba por la calle Una de las avenidas principales De la calle de mis padres O sea, no me ha pasado en la vida Me hice caca Porque además iba yo sola Y ya os digo A las once de la noche Y os juro que durante Como tres o cuatro segundos Como si me hubiese pegado Un flasazo en la cara gigante O sea, rollo Me van a producir Pues un flasazo Se puso todo blanco Además, yo en un momento En una intersección En la que tenía que girar Para la derecha Es verdad que no venían coches Pero no vi O sea, que me ponía Para un guantazo Y no vi O sea, de repente Durante tres o cuatro segundos Se quedó todo en blanco Y acto seguido Todo se quedó en negro Porque se fundieron Todas las luces de la avenida Todas las farolas Se fueron a la mierda Y como cinco segundos después Un petardazo Que parecía Que se iba a caer el cielo Me hice caca encima Un poquito, la verdad Un poco de caca Me hice No había pasado nunca Luego hablé con mi madre Y dice que a ella le pasó lo mismo Y también con mi prima Que vive en la misma zona Y que eso Que efectivamente Un petardazo Que pensaba que se les caía El techo encima Se asustaron Pues imaginaos Yo casi me desmayo en el coche Yendo yo sola Y conduciendo Por la noche O sea, una maravilla Pero ya os digo Fueron tres segundos De luz absoluta blanca Y luego el resto De oscuridad absoluta Porque se fundieron Todas las farolas De la avenida Una fantasía Y luego encima Viniendo ya para aquí Pues me cayó La montaña por la carretera Iba a 60 Cayéndome granizo Así que Pensé que iba a morir Yo ya me veía muñeca Ya, yo quería contar Ese de nuestro Porque es que Nunca me había pasado eso Y fue una cosa muy heavy De verdad Fue un petardazo De estos de tormenta De esta eléctrica Pero a lo loco Bueno, el caso es que A tu calvo Tengo aquí Más a tu calvo Que el atu calvo Nunca puede faltar Y el buen café boca De grano entero Para nuestra buena cafetera Ya acabo de costar La cajita Pero de verdad Llevamos en una temporada En Madrid Entre el susto De la alarma De la semana pasada Y el de ayer Os juro que casi me da Un infarto Uy, la tenemos Un segundito A lo segundo Tengo que agregar Salsa de soja Ahora, perfecto Ah, y aquí tenemos Coca-Cola Básicamente Lo que tengo aquí Son Packs de Coca-Cola Que hemos cogimos Unas De 24 De Coca-Cola normal Y otras de 24 De Coca-Cola a cero Que tengo ahí La otra caja Y ya está Así que nada Voy a colocarlo Y listo Ya lo tenemos Apañado Voy a terminar Hacer la comida Que hoy va a ser Estar Rando Señora de mi casa Porque ahora Sigue trabajando Estar en un curro Que le absorbe Mucho tiempo Por esta mañana He estado Apañando a la casa He puesto las vajillas Está cocinando Ahora voy a colocar eso Voy a ponerle la ropa A colocar a Carlos Y voy a ver si hago Lo del patio Que os comenté ayer Que no sé si a ti Lo voy a hacer o no Me la hago chavoreta Porque ya en total Tampoco vamos a salir Mucho al patio Y bueno, no sé Ya veré El caso vamos a seguir Con el día Y vamos viendo Si luego por la tarde Estamos un poco más de chill Ya os digo Que este vuelvo Va a ser muy de tranqui Porque quitando ayer Que salí No creo que vuelva A salir todo el fin de semana Va a ser un fin de chill De estar aquí en casita De verme a hacer cosas de casa Que a mí esos vídeos Me gustan mucho Lo de eso sé Que se pone la gente A grabarse Mientras cogen la vajilla Espolga la ropa Coloca cosas A mí me relaja mucho Lo que os guste Porque ya os digo No voy a hacer nada especial Este fin de semana Pero me apetece grabaros un vlog Y esto es lo que vais a ver ¡Hala! No me enrollo más Que sigo con la receta De la 3 vlog ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me he salido de aquí al patio A hacer un poquito de diamond painting Y mirar cómo lo llevo ya Ya he hecho la carita de la niña Ahora voy a hacer esta sección Que es la del pomo De la puerta Y nada Vamos a ponernos un ratito De verdad No sé si lo estáis escuchando Pero ha sido Terminar de grabar el vídeo Que os he dicho Mirar la sección Cómo la llevo He abierto la caja He estado sacando los bolis Y se ha puesto a llover Así que muy bien Muy contento Aquí he dejado todo un pantanado Que se ha cao corriendo las cosas He dejado hasta aquí un pantanado ¿Por qué se ha puesto a llover? Muy bien Nada El mundo no quiere que haga Dayamon painting Pues nada Lo tendría que hacer aquí dentro Lo que pasa es que afuera Se ve mucho mejor La verdad Es un poco feo Pero no Es que se ha lloviendo bien Que no puedo salir It's 2 a.m. And I can't fall asleep Cause I'm not tired I'm thinking about the days We used to shine When we were young I told you that we should start a band And reach for the sky It's 2 a.m. And I can't fall asleep I'm just not tired I can hear the raindrops falling It's cold outside And I kinda feel like calling But it's too late now I just miss you I just miss you We were such a constellation Right? No you'd agree Made a reputation for ourselves At age 18 We had the devil on our shoulders Telling us What we should do I wonder if you think about me too I can hear the raindrops falling It's cold outside And I kinda feel like calling But it's too late now I just miss you 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 I 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 miss you Gracias por ver el video. 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 ¿No lo has cortado bien o qué? Joder, Carlos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Y hoy la verdad que hemos cenado muy prontito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!